Hola gente como estáis, pues nada aquí seguimos en... No, no quería sobre el humo en infamous de second zone y acabo de coger el poder del humo pero como no le quiero, que soy el de neón, pues me recupero con neón y nos vamos a un sitio alto, sube a la señal para coger, busca el primer autobús. Vamos a ir a un sitio alto. Este edificio está bien. Y aparte consigo un para aumentar mis poderes. Vale, vamos. Me da igual lo que perdí, vamos. Ahí está el convoy creo, creo que será eso. Te digo que, lo que coño sea, sigue ahí arriba. No se parece a nada que haya visto antes. Necesitamos refuerzos pesados urgentes ya. Derrota a la BUP. ¡Hostia! ¡Cuántos hay! ¡Me piro, me piro! Os dejo con vuestros asuntos. Un poco de humo. Ve que tal lo lleváis con un poco de humo. No me pongo ese poder porque no puedo subir por los edificios y me fastidia mucho. Pero tengo misiles, que es lo que quería. Vale, ya solo quedan cuatro. Y vuelvo a tener el poder del neón. Y cuatro misiles, misiles. Quiero dar caña. Joder con las putas escaleras. Me están jodiendo vivo. ¡Ah! ¡Que me matan! O a tres putos soldados, que me quedan, casi me matan. ¡Me tiro! ¡Uf! Dos soldados me están dando más caña que todos juntos. No puede ser. ¡Vamos! Ponles más hormigón, que seguirán cañando. Ah, este soy yo. Pues ya está, chavales. Ya estoy en el autobús. Y no sé si... Si estará aquí el... El del poder. Si, si ha escapado el del poder. Viste que encojones, eh. Lo siento, tengo otros planes. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero soy más rápido que vosotros! no dispara ni nada así que no creo que tenga ningún problema con ellos donde están hay tres tengo que derrotar a tres joder me piro, me piro, me piro wifi mira, hay wifi gracias es que son tres y es que me dan por saco hasta que no me derrote a un par de ellos no voy a estar, sal de la puta de abajo de la puta escalera gracias joder tío no las hostias pegan yo no pego esas hostias voy a mejorar algún poder porque vamos el láser creo que es el poder que tenía la muchacha la muchacha creo que a recibir yo recibo más van a acabar matando es que lo estoy viendo derrota la emboscada conozco tu debilidad joder imposible está dando más caña que acabo en 10 uno fuera vale ya tengo uno fuera quedando y ahora lo más importante es coger neón por los los misiles se habéis matado con el conductor equivocado ¿Dónde estáis? Vale Creo que ya están todos Vale, es por aquí ¿Cómo le decís va a llegar allí? ¡Al agua, patos! ¡Por supuesto! ¡Joder con el puto aguapato! No sé cómo voy a subir ahí Vamos a intentar por otro lado Se está atacando un puto helicóptero, venga ya ¿Qué ha pasado? Ahora soy ascendido a campeón Estás un poco más cerca de Convercierte en un héroe ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, tengo superpoder! ¡A por ellos voy! ¡Vamos a por ellos! Tomad un regalo ¡Superpoder! ¡No me jodas que no va a hacer nada los helicópteros con el superpoder! No he hecho nada Lo he gastado a lo tonto Estos helicópteros no son de un pilo ¡Vámonos de aquí! ¡Ah, no! ¡Dios! ¡Qué mala puntería tengo! ¡A la guapa tú! Es difícil, ¿eh? Voy a conseguir agarrar un pilar Y... ¡Sube! ¡Dios! Si no me matan Si no me matan estos idiotas ¡Joder! ¡Con el puto agua, tío! A ver dónde cojones tengo que ir No puedo destruir los putos helicópteros ¡Me voy a cagar en todo! Tiene que haber alguna manera De destruir los putos helicópteros ¿Dónde coño están? ¡Vielentimos! ¡Volvamos! A ver... Que quiero un poco de luz Un poco, mucho Vale Vale, vale, vale 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 Veo las cosas de otro modo. Joder. ¡Tírate! ¡Dios! ¡Sal de ahí! Ahí estamos, que poco tan difícil. Vale, ya tengo cuatro misiles otra vez. Y vamos a por ahí. ¡Picharraco este! ¡Mierda, he fallado! No me ha puesto en un momento. Vamos a ir a donde queremos ir. Que les den zuha. Aquí está el segundo autobús. No hay señal. Sube más alto. Tengo que ir a por un cartel de neón. Más alto y donde quiere que suba. ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Se ríe de mí! ¡Este es un puto juego! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Cuidado, refuerzos aéreos! ¡Vamos, que tengo que llegar antes que el que estaba! ¡Al último autobús! ¡Estamos contraatacando! ¡Pero son demasiados! ¡Ya voy, ya llego! ¡Ya llegamos! ¡Los ataques llegan desde arriba! ¡Los tenemos justo encima! ¡Uf! ¡Casi gastó un misil! ¡A ver si no lo tengo que usted lo va a gastar! ¡Será útil! Vamos a ir en esta dirección. Que es donde me indicaba el teléfono. Pero aquí es donde he volcado el convoy, ¿no? Voy a encontrar aquí en peleo. ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Uf! ¿Contra quién peleo? ¿Contra los dos o solo contra los de UP? No lo sé. Pues en águilas voy a poder volar. No me apasiona mucho ese poder. Me he gustado el del neo. Pues el del humo está bastante bien. Pero este que si es así poner alas... Ponerme alas como que no... No sé, no me llama la atención mucho, ¿eh? Me acaba de venir a atacar un tío. Me están disparando. ¡Vamos, curate! Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Eh, no! Este es un gigante de antes. ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! Quiero hacerlo, pero... ¿Cómo que he abandonado? Si volvía... ¡Muy bien, me tendré que curar! ¡Qué buen día! Pues nada, chavales. Aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Ya sabéis que abajo tenéis mi Twitter, mi Facebook, mi canal principal y mi canal secundario. Un saludo y hasta el próximo vídeo.